Si estás cansado de una vida cruel Y no tienes esperanza de una vida mejor La solución no has encontrado, no sabes qué hacer Te sientes solo abandonado, nada te hace feliz Solo aquel que murió, que me salvó Con esta humanidad, es que te hará feliz Hay mucha gente, que dicen estar bien Con mucho dinero, placeres por doquier No es una falta, pero ellos saben bien Que tienen un vacío, que no lo pueden llenar Solo aquel que murió, que me salvó Con esta humanidad Solo Jesús es quien da vida a dar Él es quien puede darte felicidad Solo Jesús es quien te puede dar Gozo y paz va a cubrir tu necesidad Solo aquel que murió, que me salvó Solo aquel que murió, que me salvó Solo aquel que murió, que me salvó Con esta humanidad, es que te puede llenar Solo aquel que murió, que me salvó Com esta humanidad, es que te puede llenar Yeah, yo amar gozo ώ håля Guru Hear Z Gracias.